Muy buenas a todos MetaHumanos, estamos aquí en un nuevo vídeo de One's Human y es un vídeo muy especial porque voy a enseñaros algo que me hace muchísima ilusión enseñaros. Estaba preparando un vídeo al respecto de información sobre los nuevos escenarios y todo eso y nos ha llegado un aviso a los creadores oficiales de One's Human de una cosita que llevan preparando un tiempo y que les hace ilusión que lo veamos pronto. Entonces, digamos que ya lo tenemos, es algo que nos han enviado el correo. Yo no lo sé, no lo he abierto, lo voy a ver con vosotros aquí ahora. Así que vamos a ver porque es de... digamos que nosotros pertenecemos a un grupo de creadores oficiales de One's Human, simplemente. Yo también, muchos sabréis que soy creador, bueno, partner de ArenaNet, de GearWars2 y también colaboró con Funcom. Pues digamos que One's Human han sido los primeros que han tenido un detalle de estas características y es algo que, ostras, como creador de contenido hace ilusión. Vamos a verlo porque nos dicen que es el proyecto Beyonder, así que vamos a entrar porque dentro del propio mensaje nos dice Queridos creadores de contenido, muchas gracias por tu continuo esfuerzo. Tenemos un especial token, bueno, de apreciación para ti. Por favor, chequealo. El equipo de desarrollo de One's Human. Y nos han dado cuatro cosas que vamos a climearlo y vamos a ver qué es lo que es, porque esto es un tema. Tenemos un avatar, tenemos otro avatar y tenemos una skin de arma. Vamos a climearlo. Lo primero que vamos a ver es el avatar. Vamos a cambiar, aquí no es, aquí sí. Vale, vamos a cambiar el avatar y vamos a poner el avatar que nos han dado, que es el del osito Teddy. Vale, vamos a poner este avatar. Nos lo vamos a equipar. En principio, estas cosas son solamente para creadores de contenido oficiales, por lo cual desconozco yo si se pueden obtener de alguna u otra manera. Pero bueno, eso es lo que nos han comentado. Luego a lo mejor se van a poder conseguir de otra forma. Pero bueno, algo que nos identifica de momento. Luego vamos a ir al tema, vamos a editar el tema y vamos a poner... ¿Dónde está aquí? El tema de Chagas Weevil. Me encanta porque sigue siendo el oso. Lo vamos a equipar, que esto es para, creo que el fondo, si no me equivoco, para que lo tengamos ahí puesto. Así que vamos a editarlo también. Y por último, ¿qué más tenemos por aquí? Name card tenemos, era... No, nos han dado el avatar. El avatar frame, sí, justo. El avatar frame nos han dado este avatar frame. Es el de Lost Butterfly. Que está también muy bien. Vamos a equiparlo para... Bueno, hay un error en el sistema. Ahora, no es lo equipado. Oye, pues queda bastante... Oh, está bastante chulo. Está bastante chulo. Y por último, nos han dado una skin. Que es... Vamos a verla si la tenemos aquí en... La tendríamos que tener en los blueprints. Para ver el arma tenemos que venirnos, equiparnos un arma. Es lo más fácil que podemos hacer. Nos equipamos una shocker, que es el arma que nos ha dado la skin. Nos vamos a Cosmetics. Elegimos la skin. Y desde aquí tenemos una desbloqueada, que es la Kraken Call. Que esta, vamos a ver si la podemos ver... Está bastante, bastante chula. Y lo que mola es eso. Que es una skin, digamos, personalizada para los creadores de contenido. Y que al final, en esta skin... Digamos que, a no ser que la vaya a poder tener todo el mundo en el futuro. Solamente la van a poder tener algunos jugadores. Obviamente, hay mejores skins para la gente que luego pueda pensar... Wow, es que vosotros tenéis cosas exclusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente haya mejores skins. Esta skin tiene más valor sentimental que a lo mejor valor del propio diseño. Con lo cual, no os preocupéis que seguramente tengáis vosotros mejores cosas. O skins que sean más atractivas visualmente. Al final, esto a mí me emociona más. Porque es el valor sentimental de... Ostras, te valoran. De algún sentido. Y te dan una especie de obsequio. Que el hecho de que sea una skin, entre comillas, exclusiva para creadores de contenido. Así que nada. Seguiremos trabajando duros con Once Human. Ya dije que en el periodo entre escenarios. Pues me iba a tomar un pequeño descanso. Porque además tenía la salida de la expansión nueva de GearWords 2 y todo eso. Así que ya empezamos pronto. Vamos a empezar. Creo que esta semana tocó un vídeo de Once Human. Con unos cuantos detalles que nos han ido soltando por ahí al respecto del nuevo escenario de PvP. Que va a ser un escenario que creo que va a durar 3-4 semanas. Creo que va a durar bastante poquito. Y tiene algunas características bastante chulas. Que lo veremos con un vídeo y todo. Con pequeños imágenes. En el próximo vídeo. Y nada gente. Que espero que... Bueno. Que esto os haya hecho ilusión. Igual que me ha hecho a mí ilusión enseñároslo. Que al final es una tontería porque son unos detalles. Pero bueno. Que al final ya os digo. Si vosotros por ejemplo. Estáis jugando con nosotros. Y os encontráis con que tenemos... Pues el... Tenemos puesto este avatar. Y es un avatar que solamente lo van a tener los creadores. Vais a saber que estáis jugando con un creador. Y al final pues siempre está chulo. Así que gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Once Human. Quiero que me digáis. En este comentario. Si habéis visto este vídeo. Lo habéis visto hasta el final. Quiero que me digáis. Si estáis esperando más el escenario de PvP. O estáis esperando más el escenario de PvP. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.